Minecraft en China ha añadido un nuevo modo de juego que tiene todo lo que llevamos esperando por décadas todos nosotros Y es que la versión de Minecraft en China es totalmente única Y el Minecraft que todos nosotros conocemos no tiene nada que ver con el Minecraft que está en China Y es que recientemente en la versión china han añadido un nuevo portal a una nueva dimensión super extraña En la que hay nuevas dungeons, 4 nuevos bosses, ciclopes Incluso estaremos viendo animaciones que hay dentro del juego Una nueva interfaz dentro de Minecraft y muchísimo pero que muchísimo más Y sí, seguramente estés bastante confundido porque parece que todo lo que digo es bro Es por eso que en este vídeo te voy a contar absolutamente todo lo que Minecraft China tiene que no tenemos nosotros Y que Mojang no quiere que veas porque les da literalmente vergüenza Que son cosas muy locas como por ejemplo skins para los mods Y bosses que literalmente no están en el juego original Y también te he estado explicando que es lo que necesitas para poder jugar a este videojuego en China Y es que lo interesante es que Minecraft en China es totalmente gratis No tienes que pagar absolutamente nada para jugarlo Esto es bueno y malo a la vez ya que sí, lo puede jugar mucho más gente Pero efectivamente hay microtransacción El launch de este videojuego es extremadamente diferente a como lo tenemos en Minecraft original Pero además me ha sido prácticamente imposible poder encontrar algún vídeo de Minecraft en China Ya que literalmente solo pueden jugar los chinos Y la cosa es que los chinos no suelen tener YouTube sino que usan su propio YouTube en China Por lo tanto encontrar este contenido ha sido muy difícil Y es que cuando entres al videojuego lo primero que tienes que hacer es descararte una aplicación móvil La cual es la que estáis viendo por pantalla Esta aplicación móvil está bastante bien hecha Y ahí es donde tienes que iniciar sesión con tu teléfono y con tu DNI chino o algo por el estilo Es por eso que mucha gente dice Oye Google pero como puedo jugar a este videojuego en China La respuesta es que directamente no puede Para descargar este videojuego chino lo que tienes que hacer es tener un amigo chino o tú ser chino Así que como tú seguramente no seas chino O si eres chino no vivas en China porque si no no me estarías entendiendo Directamente no puedes jugar a este videojuego Pero tranquilo porque en este video te voy a explicar absolutamente todo lo que este tiene Como nuevos bosses, skins de mascotas, una nueva interfaz increíble Y una nueva dimensión que no tiene ningún tipo de sentido Pero bueno una vez tienes tu cuenta creada lo que tienes que hacer es descargarte el videojuego evidentemente La parte de la de carga de Minecraft de cuando estás descargando el videojuego es super extraña Es como un Enderman que está construyendo un portal al Nether y una vez está cargado ya puedes entrar al videojuego Lo interesante es que cuando entras por primera vez en el videojuego te va a salir una pequeña animación super super chula En la cual está Steam encima de un cerdo y está haciendo diferentes cosas las cuales son muy extrañas Así que a nosotros se nos hace muy raro que cuando entres a Minecraft se haga esta animación Pero la realidad es que cuando entres al videojuego te va a salir una animación más o menos parecida a esta Que está bastante bien hecha, es como con el estilo más o menos de los trailers de Minecraft Y tiene un montonazo de cosas que nosotros ni se nos ocurriría que podían existir en Minecraft O por ejemplo Submarino es una ciudad como China dentro de Minecraft Pero bueno ahora sí, estamos dentro del launcher de Minecraft y como veis este es mucho más colorido y como más bonito que el launcher de Minecraft original Este launcher tiene cosas bastante especiales que hay que comentar Y así como veis hay como muchas cosas en pantalla a las cuales evidentemente no entendemos nada Pero lo que estamos viendo por pantalla la mayoría de cosas son o mapas que puedes descargar totalmente gratis o pagando Porque la moneda del juego ya la veremos más adelante O por otro lado también son texture packs Y también si vamos a otra pestaña de este launcher podemos ver que hay distintas misiones las cuales tienes que hacer dentro del videojuego Y cuando las hagas te van a dar recompensa Estas recompensas pueden servir para comprar distintas screens dentro del juego O distintos accesorios como los que estamos viendo por pantalla que tienes que comprar dentro del videojuego por dinero real Además de eso también hay como unas recompensas por meterte diariamente al videojuego Y es que si te metes todos los días te van a ir dando 30 esmeraldas que es la moneda del juego Es que lo que estaba comentando anteriormente de que puedes comprar screens para los animales Es esto que estáis viendo por pantalla Y es que a los animales les puedes customizar con estas screens que podemos ver aquí Que son como dragones super raros Pero ahora sí ha llegado el momento de ver todo lo nuevo que añade esta versión dentro del juego Y es que para hacer este nuevo portal literalmente necesitas obsidiana y también necesitas hielo azul Y una vez tienes este portal que es como el Nether pero fusionado con otra dimensión Aparecerás en la nueva dimensión de Minecraft Recuerdo que todos los créditos están en la descripción porque yo no puedo probar el juego Y por lo tanto estos son todo gameplays que he encontrado por internet Y es que una vez entras en la nueva dimensión te darás cuenta de que tienes un pequeño libro Y es que este libro te va a ir diciendo que es lo que tienes que ir haciendo dentro del juego Porque en este juego tenemos muchísimos más logros que no tenemos en Minecraft original Que están bastante chulos Pero una vez hacemos el portal ahora sí entramos en la nueva dimensión En la cual literalmente tenemos un nuevo bosque que se parece muchísimo al Pale Garden pero mucho mejor hecho Este nuevo bosque tiene madera super alta y además tiene estructuras como por ejemplo esta En la que literalmente hay troncos que están girados y que están caídos También en estos sitios hay como cofres ocultos los cuales tienes que romper No es que se abran es que los tienes que romper con la mano y una vez los rompes te dan nuevas recompensas Con nuevos ítems que no hemos visto nunca Además de eso dentro de este bioma podemos encontrar casas encantadas Pero tranquilo porque este es el primer bioma que veremos en este vídeo Porque hay más biomas y mucho mejores que eso Y es que también algo interesante es que hay nuevos mobs como por ejemplo ardillas Que no solamente son ardillas sino que tienen distintos colores como estos que estamos viendo por pantalla Las ardillas son un mob que necesito dentro del juego la verdad que quedaría increíble Pero algo bastante interesante es que hay un tipo de pez que si consigues matar Te va a dar una escama Y esta escama que te va a dar es muy importante para el juego Ya que con ella podrás crear la primera nueva armadura de minecraft Una armadura de pescado Y también podrás hacer una nueva espada Ahora si en este primer bioma del cual estamos hablando tenemos un mob que es el ciclope Un mob que me parece increíble que lo hemos visto en algunos mobs del juego Pero que en este caso está totalmente implementado dentro del videojuego Y es que este mob aparece en una estructura gigante que es un árbol como medio roto a la mitad que es gigante Y este ciclope será el primer boss que tendremos dentro de esta nueva dimensión Este boss ataca normal pero también ataca por embestidas Hay que tener mucho cuidado porque hace mucho daño Lo interesante es que cuando lo mates este te va a dar su ojo y como unos colmillos o algo por el estilo Con los cuales podrás hacer un nuevo item que es como una armadura de titán Con la cual no te harás daño con el fuego lo cual está muy bien Y también puedes hacerte distintas armas con las cuales harás más daño de lo normal Además de esto hay algunas estructuras que ni de coña se te habrían ocurrido dentro de Minecraft como esta En la que literalmente si le das clic derecho a este bloque te va a hacer como un quiz o un trivial De cual si respondes correctamente a la pregunta te va a dar como oro o te va a dar recompensa Y si ya respondes mal pues no te va a dar absolutamente nada Una cosa super extraña que no se me molaría que estuviese en Minecraft original Cuando antes dije que había muchos mobs dentro del juego es que había muchos mobs que no tenemos en Minecraft Como por ejemplo estos águilas que están la verdad que bastante chulos y pueblan bastante bien los cielos de Minecraft Pero es que en serio en esta versión de Minecraft tenemos mobs que se me explota la cabeza Ojalá estuviese en Minecraft original Además también hay algunos NPCs super extraños que aparecen por el mundo como este tío con flequillo El cual se pone a literalmente tocar la guitarra de alguna manera extraña Y también tenemos otras estructuras como un castillo totalmente gigante en el cual hay muchísimas cosas Como por ejemplo cofre Además también si vas explorando te darás cuenta de que hay algunos spawners los cuales tienen secuaces que son esqueletos Los cuales están defendiendo al siguiente boss que veremos en este vídeo Efectivamente este boss es como un esqueleto también llamado en China Chinchon Chinchon El cual está bastante chetado y es el segundo boss que veremos en este vídeo Un boss que mola bastante, me parece bastante original Efectivamente cuando lo mates tienes una pequeña probabilidad de que te dé una de las tres varitas que pueden existir Las cuales hacen daño a larga distancia que está bastante chulo Además de eso existe un bioma el cual es como el nether pero dentro del overworld Que tiene netherrack y otras cosas como lava Y un nuevo tipo de agua bastante diferente Tiene muchísimos mobs que son increíbles Que ojalá estuviese en Minecraft porque me parecen súper originales Además son bastante peligrosos y le daría dificultad al videojuego Tenemos también un montonazo de nuevos tipos de armadura Como por ejemplo este que se puede conseguir en este nuevo bioma del caos Además en este bioma también puedes encontrar una pequeña estructura que de pequeña tiene poco La cual es como una tumba que si picas podrás bajar a ella y encontrar el tercer boss que veremos en este vídeo Este nuevo boss es totalmente increíble y además hay como muchos mobs que están como defendiéndolo Tenemos un portal al cual no podemos entrar que necesitamos como una llave Y cuando encontremos la llave y hagamos distintos parkours y distintas pruebas que nos están haciendo Ya podemos ir a este portal y luchar contra el tercer boss de este vídeo El cual es una sirena súper chula que hace como ataques de burbuja El diseño me gusta bastante y hace mucho daño es como un boss bastante retador Y cuando lo matas te da algún ítem el cual sirve para nuevas pociones Y también puedes tener como su corona para ponerte la tuya de decoración Además de esto tenemos nuevos minerales los cuales puedes encontrar Con los cuales puedes hacer picos que pican muchísimo más rápido Todo lo que os estoy enseñando en este vídeo es solamente un poquito de todo lo que tiene en Minecraft China Porque realmente tiene muchísimas cosas Como por ejemplo también otra nueva estructura dentro del bioma de el Nether La cual si bajas podrás encontrar literalmente el boss final de este videojuego Un boss el cual te lanza bolas de fuego que es bastante peligroso El diseño me flipa Es por eso que lo puse en la miniatura de este vídeo Es que la boss fight es súper entretenida y mola bastante Yo creo que este boss tiene que estar dentro de Minecraft Decidme vosotros en los comentarios que opináis Cuando lo matas este te da poca cosa Te da como unas pociones extrañas Y una carta La cual si lees te pone como un lore bastante extraño Que no vamos a comentar en este vídeo Y mirad este vídeo en el cual hablo de como Mojang ha eliminado Distintos mods de Minecraft como Genish Mod O incluso Pixel Mod Nos vemos